¡Oh! 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 ¿Qué quieres sentir? Sé que tu vida se me hace cuando estás de ti Esto que yo siento por ti Es algo más que su amor Me da lo contigo Y ya no se va a ser obsesión Esto es tan mucho seria Es otra vez que te hace el amor No sé si lo puedo dudar Pero bueno, te voy a dar la solución No te voy a dar el mes, no me das cuenta Que se me hace por sufrir vivir sin ti Vivir sin ti Yo a todo el mundo me doy sin ti Siempre que la vida se me hace como estás aquí Yo a todo el mundo me doy sin ti Siempre que la vida se me hace como estás aquí Yo a todo el mundo me doy sin ti ¡Ve te llegue! ¡No te voy a dar el mes Dime cómo serás, para evitar las huellas y el dolor de cuando marchas No me imaginarías el mensaje que tú causaste cuando te olvidaste de mí, de mí Si te diré es lo que soy sin ti, no dudarías de volver a vivir Verdad, mandarle mi corazón, vengas, feliz Cuánto duerme, te diré es lo que soy sin ti Si te diré es lo que soy sin ti, no dudarías de volver a vivir Cuánto duerme, te diré es lo que soy sin ti, no dudarías de volver a vivir Cuánto duerme, te diré es lo que soy sin ti